El Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán Envía a unos hombres a explorar el país de Canaán Que yo doy a los israelitas Enviarás a un hombre por cada una de las tribus paternas Todos jefes de tribu Al cabo de 40 días volvieron a explorar el país Entonces fueron a ver a Moisés, a Arón y a toda la comunidad de los israelitas en Kadesh En el desierto de Farán Y les presentaron su informe Al mismo tiempo que les mostraron los frutos del país Les contaron lo siguiente Fuimos al país donde ustedes nos enviaron Es realmente un país que emana leche y miel Y estos son sus frutos Pero qué poderosa es la gente que ocupa el país Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes Además vimos allí a los anaquitas Los amalesitas habitaban en la región del Negev Los sititas, los jebuseos y los amorreos ocupaban la región montañosa Y así va describiendo queridos amigos Hay dos elementos Por una parte los frutos La tierra que emana leche y miel Pero por otra parte queridos amigos Entonces entonces ¿Por qué? Porque justamente dice Hemos visto a los hijos de Anak A los anaquitas Gente enorme ¿Cómo vamos a luchar contra ellos? ¿Cómo vamos a tomar posesión de esta tierra? Es cuando no queremos luchar Y cuando no queremos conquistar Eso que el Señor nos ha dado y nos ha regalado Vamos a llegar al triunfo Pero al mismo tiempo queridos amigos Muchas veces Para levantar nuestra nación Para levantar nuestra familia Para levantar nuestro propio espíritu El Señor nos llama a eso Porque nos ha regalado una tierra Que emana leche y miel Y eso significa Que también el Señor nos ha dado Cualidades y riquezas Para poder conquistarla Que la bendición del Señor Descienda sobre todos nosotros El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video